Actualmente, comunidades indígenas de Urrao presentan situaciones críticas en temas de salud, por lo que a través de una jornada se expusieron las verdaderas problemáticas y cómo actuar para solucionarlas a través del trabajo articulado entre instituciones y comunidad. Estamos con la seccional de salud de Antioquia, la EPS Sabia, todo el equipo de salud pública, la Secretaría de Educación, la Secretaría de Desarrollo Social, tocando esos temas de atención especial que se le deben brindar a estas comunidades, mirar un tema que están proponiendo ellos de posibles centros de salud para que la atención sea más rápida, pero también pidiendo que seamos muy conscientes de las limitantes que se tienen que tener desde la parte administrativa. Urrao es un municipio muy diferente a los demás, el componente rural es más del 50% en la población. ¿Qué tenemos acá? Es trabajar con la ruta materna, pero partiendo de la iniciativa desde la comunidad indígena. Mordeduras de serpiente, muerte de maternas, casos de desnutriciones menores y enfermedades endémicas son esos temas de alerta que llevan a analizar más seriamente el intervenir en la zona con centros de salud. Uno de las problemáticas que hay es un tema de que la población no sabe realmente de qué vienen de esas enfermedades y no sabe cómo enfrentarlas, ¿cierto? Y es por eso que los resguardos están solicitando a las entidades que por favor los asista con un tema de capacitaciones, formaciones y con la creación de un centro de salud porque dentro de los territorios indígenas siguen muriendo comuneros dentro del territorio. Se atendió una solicitud en términos de comunicado a la opinión pública que fue publicado por el cabildo mayor del municipio de Urrao y desde la dirección de calidad y redes de prestación de servicios se le propone al municipio y a la S-Hospital Iván Restrepo la posibilidad de gestionar recursos a través de la formulación de proyectos para en un contexto de realidad mirar la viabilidad de la construcción de puestos de salud, de la dotación y de su funcionamiento. Si logramos concretar estos procesos, estos proyectos, vamos a definir unos puestos de atención, un modelo de atención para estas comunidades que se acorde a su historia, a su cultura, a sus creencias, a sus vivencias y por supuesto todo el respaldo de nuestra capacidad institucional para que fortalezcamos esas atenciones. Menos casos críticos y salvar más vidas. Este es el objetivo de cada una de las personas de las diferentes dependencias que se ven articuladas dentro de todas las estrategias expuestas que buscan garantizar la salud incluso en los rincones más lejanos de Urrao.